Buenas noches Patotero, rey del bailongo Patotero, sentimental Es con él, bajo tu risa Muchas ganas de llorar Ya los años van pasando Y en mi pecho no enroqueré En mi vida tuve muchas, muchas niñas Pero nunca una mujer Cuando me mongo poca de mar De mi pecho comienza a surgir El recuerdo de que era fiel mujer Que me quiso de verdad Y yo cruel abandoné De su amor me burlé sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar que los sueños al pasar Iban por desamargar A este rey del cabaret Pobrecita, como lloraba Cuando ingrato le eché a rodar La patota me miraba Manas de hombres aflojar Patotero, rey del bailongo Ella nunca te olvidará Hoy vení, pero tu risa Solo hay ganas de llorar Cuando todo mundo cruzca de mar Y en mi pecho comienza a surgir El recuerdo de que era fiel mujer Que me quiso de verdad Y yo cruel abandoné De su amor me burlé sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar que los sueños al pasar Iban por desamargar A este rey del cabaret De su amor me burlé sin mirar